En mis canciones narro muchos pasajes de mi vida Desde la cumbre de mi tierra andina yo he venido a cantar mis guainos Para que bailen en esta gran lima, alegres, contentos todos mis paisanos Tengo mi gente, tengo mis amigos, allá en mi pueblo soy considerado Me pongan chelas, son mi callacito, si a mi me piden le sigo cantando Música Para la gente que quiere apreciarme con todo respeto a mi me llaman burro Es porque tengo el corazón grande, balondo cariño que usted puede darme Siempre recuerdo, nunca me olvido, en la escuela con los sobrenombres A Patrocinio le decían patito y a Cholojaje le decían burrito Llegaba la hora de comer diapre, los de las alturas llevábamos soquitas Los hacendados, su arrocito seco, los de Chacapapa traían humita Feliz y contentos, pasábamos el año Aunque en la tabla, uno a veces pierda Aunque sabía, le daba su premio Aunque no sabía, le sacaba un apongre Música Feliz y contentos, pasábamos el año Aunque en la tabla, uno a veces pierda Al que sabía, le daba su premio Al que no sabía, le sacaba un apongre Música A bailar Gilder Ruitón, con la señora Berlinda Durán Buena Carmencita Música Donde estoy, donde me encuentro Doy mi mano sin ser y franca Por eso a mí me dicen Západrino, cacha blanca Música La cacha de mi machete La cacha de mi puñal Lo hice de color blanquito Para hacerme respetar Por mi machete y puñal Dicen que soy bandolero No utilizo sus filos Cuando un amigo es sincero Música Montado en mi macho lumo Arreo mi mula negra Con bodijas de cañazo Para que venda mi suegra Música Ay si, 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 si Ay no, 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 no Ay si, 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 si Ay no, 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 no Ay cacha, ay cacha Ay cacha de mi machete La cacha, la cacha La cacha de mi puñal Los tiros, los tiros Los tiros de mi revólver Me llevan, me llevan Me llevan para matar La cacha, la cacha La cacha de mi machete La cacha, la cacha La cacha de mi puñal Los tiros, los tiros Los tiros de mi revólver Me llevan, me llevan Me llevan para matar La cacha, la cacha, la cacha de mi machete La cacha, la cacha, la cacha de mi puñal Los tiros, los tiros, los tiros de mi revólver Me llevan, me llevan, me llevan para matar La cacha, la cacha, la cacha de mi machete La cacha, la cacha, la cacha de mi puñal Los tiros, los tiros, los tiros de mi revólver Me llevan, me llevan, me llevan para matar Másate la vida, Víctor Coba Correa Buenas hoy, Liza Díaz Así Jesús Coba Correa, dale duro, China Gracias por ver el video